Donde veo el reflejo De tu sombra corrucada cada mañana Cuando el aire está dormido Las palabras que despiertan Al sonido conocido Está escondido en el reino Cuya reina está exhalada En el frío congelado El verano venidero Donde la carne se envuelve Por el pez atormentado Que no come, que no ríe Que se siente abandonado Te escondido en mi cuarto Donde nadie puede verte Donde las paredes mudas Son testigos del suicidio De parágrafos enteros Que me dejan sin aliento Te escondido en el espejo Te escondido en el reino Te escondido en mi cuarto 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 Amén.